Parte de final del partido Comunícate de Camiseta Azul versus Huracanes y el partido está al momento, 82 para el equipo de Comunícate, 88 para el equipo de los Huracanes. Hay un minuto y vamos a llevarles estas incidencias, esta parte final, sabiendo que tanto el equipo de Comunícate como el equipo de Huracanes necesita de la victoria en esta noche, que es ya la segunda de este cuadrangular final, sabiendo que tan solo en tres fechas se va a definir al equipo campeón. Hasta el momento una cierta ventaja del equipo esportivo Ambato, que en esta noche ganó al equipo del Amazonas, le estaría dando ya virtualmente la posibilidad de llegar a ser el campeón de este torneo. Esperamos a ver qué es lo que pasa en la parte final de este partido, que está emocionante y que ustedes lo van a vivir a través de estas imágenes. Le cortamos el marcador, el equipo de Comunícate ya tiene 84 y el equipo de Huracanes, 88. Queda 4-21 por jugazo. Hay un minuto que pide la banca de Huracanes. Entendemos que este tipo de situaciones, de pedir un minuto de cada una de las bancas, tiende a dar, a detestar ideas a los muchachos que están dentro del campo de juego, sabiendo y entendiendo, pues, el día de hoy el ganador de este cortejo estaría con ciertas aspiraciones para ser una de las protagonistas en la parte final del torneo. Bueno, recordemos que para la siguiente semana estaría el partido entre el equipo de Comunícate jugando con el equipo de Amazonas y el equipo de Huracanes jugando con el representativo del Esportivo Ambatu. Vamos a ver, ya se van a reiniciar las incidencias de este compromiso cuando están 4 con 19 por jugazo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aro del equipo de Huracanes, 90-84 el marcador, 3-27 por jugarse. Aro del equipo de Huracanes, 90-84 el marcador, 3-27 por jugarse. 2-51 por jugarse. 92-84 arriba el equipo de Huracanes. Hay un minuto que solicita la banca de El Comunícate. Hay un minuto que solicita la banca de El Comunícate. Se va a retomar el partido con el marcador 92 para Huracanes, 84 para el equipo de El Comunícate. Y queda 2-38 por jugarse. ¡Vamos! 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 86 a 92 el marcador, 86 para El Comunícate, 92 Huracanes. ¡Vamos! 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 88 a 92, 88 el equipo de comunícate, 92 huracanes, queda por jugarse uno con 31. 94 huracanes, 88 el equipo de comunícate, 1'25 por jugarse, hay un minuto que pide el equipo de huracanes. Bueno, no puede darse un minuto de acuerdo a las reglas del compromiso cuando hizo la canasta el equipo de huracanes. ¡Gracias! Está el marcador 91 a 94, 43 segundos por jugarse, y hay un minuto que pide la banca de huracanes. ¡Gracias! 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 Se va a retomar ya el compromiso con el marcador 91, comunícate, 94 el equipo de huracanes, 43 segundos para que termine esta etapa del partido. ¡Gracias! 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 Sin dudarse, 19 segundos y hay en este momento lanzamientos que favorecen al equipo del comunícate. ¡Gracias! Segundo lanzamiento fallido, 19 segundos por jugarse. ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos, papi!